El INTA, a través de la Plataforma de Innovación Territorial del Chaco Sur y de los proyectos de investigación, proyectos estructurales y disciplinarios, viene acompañando a los productores de Apolinarios Arabia y de General Pizarro en la implementación de mejoras tecnológicas para la producción de tomate, en este caso, y hablando de manera específica de estas plantas que estamos viendo en estos momentos, se tratan de tomates injertados, con el objetivo de poder producir aún a pesar de la existencia de fusarium en el suelo, que es una enfermedad que puede llegar a diezmar todos los cultivos de tomate de la zona y disminuyen muchísimo en la producción. Gracias a esta tecnología es que hoy los productores pueden garantizar un nivel mínimo de cosecha para poder enviar a los mercados y poder tener las mejoras, digamos, productivas en la zona. Desde el INTA venimos trabajando en el desarrollo de tecnologías plantas de fertilizante, manejo de enfermedades, implementación de buenas prácticas agrícolas y se los asesoran a los productores en la identificación y determinación de las plagas y enfermedades que están afectando los cultivos y según eso empezar a ver cuál es la mejor manera de poder manejarlos, tanto de manera preventiva como curativa. En el caso de que se usan tratamientos curativos, una vez que está bien identificada la plagas o la enfermedad que está afectando, se busca el producto adecuado y en las dosis realmente recomendadas. Esto es algo que los productores vienen incorporando de manera consciente, año tras año, respetando los periodos de carencia y las dosis para evitar la aparición de resistencia en las principales plagas de la zona. Este tomate que estamos viendo ahora en este momento, se trata de tomate injertado que tiene un mes de trasplante. Estas plantitas fueron recibidas acá en la finca el 10 de abril y este es el primer trasplante que se hizo el 12 de abril. Hoy estamos a 13 de mayo, es decir que tiene un mes y un día estas plantas y al ser injertadas se ve realmente el vigor que le transmitió digamos el pie a la copa y es por eso el tamaño de la planta. En otras tomas que también se hicieron en este momento podemos ver plantas que tienen cuatro días de trasplante, otras que tienen 15 días, 20 días y 25 días del trasplante, donde se ve realmente la diferencia de tamaño entre las plantas. Detacar que todas las plantas que tenemos acá fueron recibidas el mismo día, es decir el 10 de abril llegaron todas las plantas. Lo que fue cambiando entre una y otra fue la fecha en que llegó a hacerse el trasplante. Es importante destacar que una vez que el plantín llegue a la plantinera a la finca, tiene que ser trasplantado lo antes posible y eso lo vemos en el desarrollo de este cultivo, en este invernadero en especial, donde se ve el óptimo desarrollo de las plantas. Si uno recibe las plantas y se demora en realizar el trasplante, los días que uno tiene de demora en el galpón donde están los plantines, hace de que el productor tenga que seguir cuidando de manera preventiva esos plantines y donde tiene más probabilidades de que se produzcan algunas enfermedades o apariciones de algunas plagas. Porque tenemos que tener en cuenta, o recordar mejor dicho, de que el plantín es el estado juvenil de la planta y que es cuando está más susceptible al ataque de plagas y de enfermedades.